¿Qué pasa gente? Aquí estaré comentando en un nuevo episodio de Delivery from the Pain. Vuelve a mostrarse en el episodio anterior, había estado buscando en ese nuevo hospital, tratando de buscar esas pastillas antifebriles que necesitamos y ese antídoto, ambas tan ansiadas para poner fin a nuestra enfermedad. Y es que resulta que tenemos aquí, pues como podéis ver, fiebre por drogas. Fiebre tóxica de drogas causada por consumo inmoderado de drogas adictivas. Alcohol médico y medicina refrescante son requeridos inmediatamente. Bueno, fiebre tóxica de drogas causada por consumo inmoderado de drogas adictivas. O sea, tómate los huevos. Bueno, no sé qué nos hemos tomado, la verdad, sinceramente. Lo único que nos tomamos fue una grajea, no sé. Pero yo creo que ya estábamos malos, si no recuerdo mal. Ya estábamos malos. Pero bueno, a ver, vamos a meter todo esto para adentro. Y bueno, afortunadamente no corre el tiempo ahora mismo. También estuvimos despejando ya completamente. Despejamos, ya tenemos dos hospitales total y absolutamente despejados. Tenemos también la fábrica de coches totalmente despejada. Nos quedaría echar un vistacillo a uno de los supermercados. Que por cierto, ya no me queda casi comida. Apenas me quedan dos patatas porque es que esto no lo quiero consumir de momento. Esto es preferible tenerlo para casos de extrema necesidad. Es decir, cuando ya no tengamos comida en ningún sitio del mapa, consumir esto de forma urgente. Pero mientras no tengamos ese problema, mejor vamos a tratar de evitar consumir, lo dicho, estos productos. Que son de auténtico lujo. Bueno, Air de Diagon es de Diagon, así que lo que vamos a hacer es... Vamos a leer un poquito, primero antes que nada. Vamos a leer, eso es. Vamos a dejarlo de nuevo aquí. Y ahora vamos a hacernos un par de patatas asadas. Antes de ver, podemos hacer esto. Vamos a hacernos una de estas. Y una patata. Vale. Ahora nos venimos aquí y nos lo comemos. Vale. Esto sigue... No, sigue igual. Vale. Pues... A ver. Vamos a ir al supermercado, sí. Supermercado, definitivamente. Definitivamente. Vale, vamos a venir a este que está más cerquita. Este está un poco más apartado. Vamos a entrar. Y vamos al lío. Ahí están los productos que vamos dejando. Los productos que están mal. Están pasados. Por aquí ya no había nada, ¿verdad? Creo que todo este lado de la tienda estaba ya completamente despejado. Lo dicho. Eso, en este armario están los productos caducados, en mal estado, etcétera. Se abre por aquí. Vale. A ver si suerte y conseguimos cosillas buenas. Bien, vale. Un conejo. Lo viene muy bien. Vale. Vamos a recoger todo. Vale. Vale. Vale La daga está en las últimas Ha vivido tiempos mejores esa daga La tenemos ya, como podéis ver La vida que tiene la daga El uso que le queda es muy pequeño Vale, tenemos otra patata podrida Pero las patatas podridas sirven de muchísimo Vale, ojo, jamás Tiréis ni abandonéis Una patata podrida Porque además Tengo la intención Tengo la intención De en el día de hoy Tratar de hacer un huerto Lo que pasa es que Los huertos consumen mucho agua Pero bueno, para eso estamos haciendo precisamente los depósitos Por eso nos estamos dejando Muchos materiales En crear Y construir depósitos De agua y demás Vale Vale, no queda nada Creo que lo que nos marca ahí ya simplemente Es la comida en mal estado Que vamos dejando En el armario que tenemos aquí En la entrada Y aquí vamos a dejar esto Y esto Esta es rata Esto no está en mal estado ¿Vale? Esto se puede cocinar Así que No lo llevamos Vale Vamos a venir al refugio Y nos vamos a quedar ya en el refugio Vamos a aprovechar un poquito más Porque además Veis que estamos bastante cansados Vamos a intentar Investigar algo Y a dormir Y a dormir Intentar dormir toda la noche Bueno Aquí todo esto Lo vamos a meter ya Dentro Excepción de esto Que tenemos que Desmantelar Ahí está Tela Que por cierto Nos viene muy bien Porque andamos muy muy escasos De tela Muy escasos de tela Vale Daga Daga no tengo más creo No No tengo más dagas Pues nos vamos a ir con el bate Nos vamos a ir con el bate Venga Vamos a ir solamente con el bate de visual Vale A ver Cositas Arquitectura básica Vale Aquí tenemos ya El invernadero El invernadero Mejorado Aquí estructura media de dos Pero hace falta construir Eso te obligan a construir El pequeño primero Vale Vale Vamos a hacerle Y Plantamos No sé si plantar No sé si plantar La esta o qué Si plantar ya la cebada O de momento no Requiere Eh ¿Cuánta cebada requiere? Tres ¿No? Tres Ah no tenemos agua yo creo Agua insuficiente Vale A la derecha es lo que requiere Vale Como podéis ver Requiere muchísima agua Muchísima Muchísima agua Bueno Más adelante Cuando mejoremos esto Pues podremos Podremos Plantar cosas nuevas Vamos a darnos un baño Vale Vamos a dormir Hasta el amanecer Eso es que voy a ir subiendo aquí un poquito La vitalidad O No sé como lo llamarán El cansancio Ahí está Vale Vale Pues Vamos a guardar Lo primero Y ahora Vamos a venirnos Aquí Al Central Town Park Porque ahí es donde teníamos Donde estaba el El doctor Que nos ofrecía el coche Ah pero espérate Hay que llevarlo encima Sobre esas herramientas De mantenimiento ¿Has encontrado repuestos de motor Y herramientas de mantenimiento? No Aún no Vuelve cuando tengas todo lo necesario Vale Hay que llevarlo encima Hay que llevarlo encima Estamos perdiendo aquí un tiempo Muy valioso Repuestos de motor De vehículo Error mío Hemos perdido una hora De viaje Aquí hay repuestos de motor Y herramientas de mantenimiento ¿Podemos comenzar ahora? Ja Debes estar apurado Cualquier persona normal Estaría apurada En esta situación En serio ¿Quieres vivir así Por el resto de tu vida? Está bien Arreglaré el auto Tomará alrededor de una hora Por favor Quédate a mi lado No quiero ser atacado Por zombies Durante mi trabajo Bueno Un poco más tarde No me escuchaste ¿Qué? Ah El ¿Por qué está aquí? ¿Quién? Allí ¿Eh? ¿Pero qué coño? Debería haberlo matado Ve rápido Y mátalo O comerá A todos los animales pequeños ¿Cómo vivirías entonces? Me cago en la leche ¿Pero qué quieren que haga? ¿Pero en serio, tío? Esto es una mierda Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a volver a A cargar Claro Es que esto es lo que no Esto es lo que no puede hacer el juego Esto es lo que no puede hacer el juego, tío No nos puede poner de repente Un boss ahí A ver La madre que me parió, tío Pero ¿Cómo se les ocurre? A ver A ver Venga, escúpete Vale De verdad, tío Se les ha ido mucho la pinza Se les ha ido mucho la pinza A ver Estamos hundidos en la miseria O sea Vale A ver Vamos a comer algo Venga, ahí está Estamos cinco de cebada Una patata más Vale La enfermedad nos va a matar, ¿vale? Lo siento mucho Pero es que no podemos hacer absolutamente nada Hemos tenido El juego es random Y si tienes suerte te ponen la medicación Si no tienes suerte no te la ponen Mueres y punto Porque no te da tiempo material A construir todo lo que necesitas Para Generarte la La esta La Llevo No llevo No llevo Oh Bueno Vamos a cargar otra vez Ay, por favor Cuántos problemas Bueno Pues Nada Es un día que no podemos avanzar Vamos a perder Bueno No vamos a perder Vamos a venir al mercado Y ya está Nos llevamos la comida No nos da tiempo No nos da tiempo A craftearnos Las armas que necesitamos La munición que necesitamos Venir al Central Park Para Matar al Bicho Y todo No nos da tiempo No hay tiempo material Así que Prefiero aprovechar el día Viniendo por lo menos aquí Y sacar algo de provecho A ver Por aquí no hay nada Estoy mirando De momento por aquí Por la parte de abajo Vale, no Pues vamos a venir aquí ya Vale Eh, vale Ese zumbi va a venir Hasta donde estamos ahora Vale Un cubo Vamos a intentar evitar Un poquito la pelea Que no vamos Muy sobrados De De armas Es una lástima No haber podido enfrentar Pero es que claro ¿Qué voy a hacer? Con un pata de baseball Nada más Es que no tengo más Bueno A ver La verdad Recientemente Nuestro reportero Descubrió una tienda De postres De aspecto ordinario En una esquina De Baldwin Street Y su Y su Una mirada extra Nos llevó A este informe La tienda Jafas Se ve promedio Pero extremadamente Profesional La traducción De verdad Yo no sé por qué No utilizan a gente española Para traducir estas cosas El dueño Y el jefe de cocina Postre De repostería Hunter Miller Muestra su búsqueda De sabores Y la excedencia Y su amor Por los dulces En cada postre Esperamos que nuestros lectores Vengan y prueben Estas deliciosas comidas Yo de verdad No sé No entiendo Esta manía De las empresas De De querer traducir Por ellos mismos Sin tener ni pajolera La idea de español No venir a No contratar a nadie Que hable español Tío Yo es que no lo entiendo Es superior a mí Es superior A Mí Traducciones muy Un poco chapuceras Todo por no querer Contratar a alguien Que hable español Sí Saben hacer Son muy buenos programando Son muy buenos Con aspecto gráfico Y demás Pero este español No tiene ni puta idea Nadie De los que hacen los videojuegos O casi nadie Bueno Este nos ha pillado Pero es que Este zombie Es muy por culero Vale Por aquí ¿Qué tenemos? Vale Ya os digo Es mejor que no lo desmanteléis Porque si lo desmanteléis Va a ocupar más espacio Así que es mejor Llevarlo así He hecho cubos Luego vamos a tener que volver aquí Con una ganzúa Nota mental Tenemos una ganzúa Tenemos más madera Vale Cobre y goma Goma Importante la goma Material que luego podemos Tener Necesidad de él Porque no es un material Que abunde mucho La goma Y es bastante necesario Para casi todos los cafteos Vale Poquita comida Poquita comida Llevamos Supongo que estará En la caja De La caja Para que necesitamos Una ganzúa Porque en verdad Es que no hemos conseguido Prácticamente Nada de comida No veo Que haya Absolutamente Nada por aquí Se matará Este anda Vale En función En función de si Tenemos esto Más o menos No sé si haremos Más también O menos daño En función de que tenemos Esto más elevado O menos elevado Creo que hacemos Más o menos daño Es decir Podemos matar de un golpe Por la espalda O no No es seguro Vale 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 Mmm, vale Bien Lo bueno de las patatas es que aumenta La felicidad y la comida Reduce el hambre Vale, va a comer de comida Vale, papel académico Para transformar a estos inútiles Muertos vivos, muertos vivientes En inmortales debemos confirmar Cuáles genes pueden alargar El telómero y detener Las células de envejecer Al mismo tiempo, tal mutación Puede ser controlada efectivamente O resultaría en diferentes Mutaciones incapables De suprimirse Capaz de cambiar el comportamiento De la humanidad o incluso convertirlos en zombies Afortunadamente, un telómero mutado Quiere más nutrientes Para asistir al crecimiento Infinito, lo cual lo hace más vulnerable A la muerte Estamos casi llenos Vale Me encanta encontrarme ítems Que podamos stackear Que podamos acumular Aquí en esta esquina hay algo No, no hay nada Vale, pues solo quedaría Solo quedaría eso ya Solo quedaría venirnos con una ganzúa Y abrir esa caja Nuevamente las cajas con ganzúa Los armarios Las cajas fuertes con ganzúa Y demás Suelen haber mejores ítems Mejores objetos Vale Vamos a volver Vale Joder Aquí aparece Ah, vale Porque había una segunda planta Que hay una segunda planta No me acordaba Que lo vi aquí en la entrada Que había un simbolito aquí verde De escaleras Ahí está A ver si podemos Acumular algo más Todo lo que podamos No habrá que llevárselo luego No ocupará espacio luego Por ejemplo El que tenemos por aquí Vale Es que nada Vamos a ver que pilla de esto Vamos a leerlo Registro de investigación 5 de diciembre Luego de unas pocas mejoras Por fin hemos confirmado Nuestro plan final Decidimos usar el FE-585 Para forzar al telómero a mutar Y luego usar el JJ-1118 Para controlar las mutaciones Aunque FE-585 Aún tiene oportunidades altas De convertir a un humano en zombie Aún así les da inmortalidad Y autocuración Lo cual evitará Que la humanidad Caiga enferma Mientras inyectemos El JJ-1118 A tiempo Las mutaciones Podrán ser efectivamente Controladas El JJ-1118 Puede ser inyectado Regularmente Pero vale Debe ser inyectado Regularmente Pero vale la pena Vale 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 Vamos a traer a este Aquí dentro Nos hemos quedado sin almas Así que Nada de hacer ruido Sigilo total Y absoluto Bien Bien Vamos a traerlo hasta aquí Que vaya hasta ahí El problema de hacerlo así Es que perdemos tiempo Vale Por eso muchas veces Por eso no procuro Hacer mucha estrategia De este estilo De atraer zombies Porque para eso Tenemos que estar Atrayéndolos a un punto Llevándolos hasta un punto Es que eso consume Demasiado tiempo Ese es el único motivo Por el cual pues Eso no Esa estrategia Esta estrategia No la hago demasiado Prefiero que sea Golpearles Y matarlos Porque es que Si no El tiempo es solo Este juego El tiempo es muy importante Debería irme Pero quiero abrir Por lo menos Un armario más Nota mental Arriba tenemos La caja fuerte Abajo perdón Tenemos una caja fuerte El resto está arriba Que no se me olvide Es un problema Que las patatas No se destaquen Vamos 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 Vale Venga Vamos 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 Fuera Por aquí no es Por aquí no es Vale Vamos Aquí podemos correr realmente Claro que nos vamos ya directamente fuera Así que Da igual que nos detecten Vale, es que el tiempo rojo es el tiempo que tardamos en ir en vehículo Bueno, en vehículo a pata o a Andando lo que sea, es el tiempo Del trayecto aquí en el mapa O sea, hay que salir por la puerta Antes de que lleguemos a la línea roja Por lo contrario, estamos fastidiados Vale Bueno Venga, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale, vale Esto también Y todo esto hay que desmantelar Como podéis ver Por ejemplo ¿Veis lo que ocupa ahora mismo? Estos cinco Estos cinco cubos Ocupan un slot Ahora vamos a ver Cuánto sale Cuánto sale de esos cinco ¿Veis? De cinco Que ocupan un slot Una sola casilla Al desmantelar ya ocupan Dos ¿Vale? Porque son Salen De ellos salen 25 de hierro Por eso es recomendable Mantenerlos así ¿Vale? Convertidos en cubo Y luego ya cuando lleguéis a casa Los desmanteláis ¿Vale? Vale Y eso no lo vamos a llevar Porque eso lo vamos a llevar Al supermercado Para hacerlo Ojo Que se me está Acabando lo de la felicidad ¿Dónde está? Vale Vamos a vernos eso Y... Vale Tenemos que hacernos carne Que se está estropeando Vamos a estudiar el libro este Bueno El libro este también lo vamos a llevar Y lo vamos a quitar Porque es tontería tenerlo por aquí Y este chisme No se puede reparar Este chisme No se puede reparar No se puede reparar Es algo rarísimo Esto que no se me olvide Lo vamos a dejar ya también aquí metido Y ahora vamos a cocinarnos Algo de comer La rata Que se estaba poniendo mala Esto para esto Es que nos falta eso Una De hierba Pero bueno Es que ya nos faltaría también El antídoto Es que ya es absurdo Nos faltarían ya dos cosas Aquí estamos En el apocalipsis Comiendo ratas asadas Conejos asados Que no se diga Vale Bueno Hace falta estudiar esto Y esto Ya tenemos que irnos aquí Porque tenemos que construir esto Y estos Vale Tenemos 36 cartuchos Vamos a irnos también Un arma cuerpo a cuerpo Que va a ser No se cual será mejor Palo de hierro Con poder de ataque Y durabilidad mejorados Con buena oportunidad De interrumpir ataques de zombies Con más poder de ataque Y durabilidad mejorada Puede causar daño severo A zombies Si ataca Sus partes Vitales No se cual No se cual es mejor ¿Cuál es mejor? 5-5 Vale El bate de béisbol es peor Porque para la cuchilla Consume más Así que vamos a llevarnos El bate de Como vamos a ir con Como vamos a ir con la escopeta No se Es tontería Joder macho Me acabo de tener una botella de vodka Tío Y ya estoy otra vez en rojo El estado anímico Lo tengo ya en rojo Joder De verdad que es que no No paro tío De meterme cosas al cuerpo Comida Para mejorar mi estado anímico No paro eh No paro Pues no hay forma No hay forma Bueno gente Lo vamos a dejar aquí Con todo listo ya Vamos a equiparnos ya a esto Con todo listo ya Para el próximo episodio Enfrentarnos a ese boss Que hemos visto Esto que tenemos aquí Lo vamos a dejar ahora En el supermercado Porque como ya os he comentado Esto no se puede reparar Si venís aquí No se puede reparar Eh Así que bueno Para que no esté ocupando espacio Lo vamos a soltar Así que con esto Nos vamos a enfrentar A ese monstruo En el parque Es un boss Al cual al derrotarlo Pues Nos Nos entregará El doctor El vehículo Con lo cual Podemos desplazarlo Ya por fin A nuevas zonas Así que nada gente Like y compartid Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que os pedís Leyendo y suscribiros Al canal Para más survival No olvidéis De la campanita Para notificaciones Seguidme en redes sociales Que encontraréis en descripción Y nos vemos En la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.